Pero esta campaña tiene también un sentido de protesta, y la protesta es ante la inacción parlamentaria que desde 1997 tiene proyectos de ley sobre la legislación de la edad de los menores, y no los ha tratado, no es que los haya rechazado, y aprobado obviamente no los ha aprobado. Sumándome a las palabras del doctor Lacalle, creo que lo que está sucediendo es que en el Uruguay estamos marcando algunos límites de nuevo. Los menores, los adolescentes, todos los fuimos, tienen conflictos con los límites. A veces pegan contra los límites, a veces los pasan, pero después vuelven. El problema que hoy tenemos es que en este caso de la minoría delincuente, muchos menores no visualizan que hay límites. Que hay límites que no se deben pasar.